Una identidad de ahí de Tumilco, de los cerros de Tumilco, son custodios que cuidan los cerros, los bosques, todo eso lo cuidan ahí en Tumilco y son las tepas. Entonces vayan, vayan y van a aparecer todos con un escenario espectacular, montamos 50 o 60 tumbas, son espacios muy muy grandes y la comunidad es el escenario. Bueno, aquí los dejo para seguir el programa allá en el foro. Muchas gracias, los esperamos en Tumilco 2 de noviembre sábado. Oye hermano, hace tres años allá en Tumilco tú narraste algo de unos familiares que llegaron. Sí, de la tepa. Pues por tu culpa cabrón me oriné de regresar, miedo que llevaba. Qué bueno, gracias, nos vemos.